Sí, señora Presidenta, muchas gracias. Bueno, ahí usted remarcó un proyecto de la senadora Valverde. Su intención era estar acá en la comisión. Razones personales le impiden estar. Fue ampliamente debatido por el cuerpo de asesores, que muchas veces marca algunas posiciones principales en el momento de la discusión, y queda en el seno de la comisión y en los senadores la responsabilidad de emitir dictamen. Creo que tanto el senador por la provincia de Córdoba como el senador de mi bancada, que me presidió en el uso de la palabra, fueron claros y precisos en los aspectos técnicos del proyecto, y hay que remarcar el tema de examinar la ley laboral, que es una de las responsabilidades que nos va a quedar para adelante. Es para, en estas sucintas palabras, manifestar el acompañamiento de este dictamen, y ya que muchas veces nuestro derecho no es el anclosajón, que es la jurisprudencia, la que marca el acto por los hechos jurídicos, creo que en base a los antecedentes que hay en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal de nuestro país, están los antecedentes para proceder a la modificación de esta norma del Código Civil en esta fusión con el Código Comercial de la Nación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Snopek, senadora Pilati, y sigue el senador Mera. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas.